Cocomelon es una serie que estoy seguro conoce todo aquel que es padre de familia o que en casa ha tenido viviendo consigo a algún niño o a algún bebé, ya sea algún hermano menor, sobrino, primo, etc. Y si bien a día de hoy hay muchas series infantiles las cuales fácilmente pueden entretener a un niño, no cabe duda que Cocomelon es la favorita de muchos, ya que literal hace que muchos niños pasen de estar totalmente inquietos a que se queden entretenidos casi mágicamente viendo esto. Así que no por nada es la elección de muchos padres de familia o personas en general al momento de decidir que serie ponerle a algún pequeño para que este se entretenga en algo. Y para el que no lo sepa, Cocomelon es una serie que desde hace muchos años es bastante conocida sobre todo en YouTube, aunque a día de hoy ya puedes encontrar los episodios también en otras plataformas digitales como Netflix. Así que con esto te puedes dar una idea de la popularidad que ha adquirido esta serie. Y bueno, Cocomelon se podría decir que a simple vista, entre comillas, es educativa para los niños que la ven, sobre todo para los más bebés, ya que en ella podemos encontrar muchas canciones, escenas inocentes y coloridas, enseñanzas muy básicas de aprendizaje que le pueden servir a los pequeños que ven esto, entonces todo a simple vista pinta muy bien. Es decir, estamos hablando de que Cocomelon es una serie que entretiene a los niños, que aprenden mientras la ven, que se educan con ella... Bueno, básicamente estamos hablando de una serie perfecta, ¿no? Pues no precisamente. Y es aquí donde entra toda la polémica y grabaciones que estoy a punto de mostrarles. Todo empezó cuando en algunos foros de internet se empezó a hacer popular algunas publicaciones de padres de familia, en donde se quejaban de esta serie infantil llamada Cocomelon. Y si bien las quejas variaban, se podría decir que en la mayoría de los casos habían algunas similitudes en todas ellas. En lo que más estaban de acuerdo todos los que se quejaban, era que el que un padre de familia le pusiera a su hijo durante horas esta serie, les causaba una especie de vicio o dependencia a muchos niños. Ojo, no estoy hablando de que esto pasaba con todos, pero sí con una gran cantidad de niños. Y si bien todo niño o bebé puede enojarse o hacer alguna rabieta si le quitan su serie infantil favorita, sea cual sea, lo que decían los padres de familia era que con Cocomelon ocurría esto, pero era 10 veces peor el tipo de rabietas que los niños hacían. Y al momento de que veían la serie, muchos niños parecían hasta hipnotizados. Obviamente este tipo de comentarios y publicaciones cada vez empezaron a cobrar más importancia, a tal grado de que algunos especialistas analizaron la serie y encontraron ciertos factores y patrones por los cuales aseguraban que la serie era demasiado estimulante de ver para un niño, pero literal, decían que era demasiado, a tal punto de que esto podía ser dañino y perjudicial para ellos, ya que los niños de alguna manera u otra comunicaban que querían seguir teniendo ese estímulo visual de la serie, y si los padres le quitaban la serie, era cuando entraban en un modo totalmente insoportable. Y es aquí cuando muchos padres de familia se unieron para grabar a sus hijos y mostrarle a todo el mundo el problema que estaba causando el hecho de que los niños vieran Cocomelon tan seguido. Aquí les mostraré algunas grabaciones. Ok, no más coco. ¡Suscríbete al canal! el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!